Desde la vida del mundo, Quito, Ecuador Para todos los sonideros de México Ricardo Sundaqui En lo tuyo Tú jugabas con mi corazón Yo te daba todito mi amor Tus detalles ya me hacían llorar Yo te amaba como a nadie más Me perdí siempre en el alcohol Creí que sin ti no iba a vivir Qué equivocado que estaba yo Nadie, nadie se muere de amor Hay más mujeres que serías Contigo me tocó perder Tóxica no volveré A buscarte ya otra vez Hay más mujeres que serías Contigo me tocó perder Mi enamorado, eso sí Pero de alguien mejor que tú En lo tuyo Y que se arme la rueda Que se arme la rueda Que se arme la rueda Cumbia Cumbia Tu jugabas con mi corazón Yo te daba todito mi amor Tus detalles ya me hacían llorar Yo te amaba como a nadie más Cumbia Cumbia Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido 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 Bienvenido